En medio de la controversia por su romance con Cristian Nodal, Ángela Aguilar acaba de ofrecer una entrevista para la revista ¿Quién? Sorprendiendo a todos al mostrar el nuevo tatuaje que se hizo en honor al sonorense, pues se tatuó sus iniciales en letra cursiva. Aunque Ángela también aprovechó la entrevista para explicar la razón por la que no ha salido aclarar que no fue la tercera en discordia entre Kazoo y Cristian Nodal. La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo. Es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga. Yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe. Destacó Ángela. Confesando que lo que ha aprendido de su padre y abuela es a mantener en privado su vida. Algo que ha llevado más a la práctica por el hate que ha recibido en el pasado. Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre. Si algo me ha enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo. Y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado. Y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 25 años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas. Expuso Ángela. Aunque también mencionó que no quiere que la encasillen por ser la novia de Nodal. Nunca había tenido la oportunidad de sentirme así. De vivir este sueño. De crecer. Es una etapa más. Pero no me define. Yo no quiero ser la novia de. Quiero ser Ángela y ya. Mencionó la joven reconociendo que en su momento sí le llegó a afectar mucho los comentarios. Yo soy una hija de familia. Me encanta estar con mis papás. Pero estoy creciendo. Estoy aprendiendo. Los comentarios al principio me afectaban mucho. Tanto así que me ponía muy triste. Me dio mucha... Un poco de... Expuso Ángela. Pero tú qué opinas. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.